Entonces, como vienen las elecciones en Estados Unidos, pues hay como una especie de competencia a ver quién dice más barbaridades, quién es más atrevido para amenazar a México, culpar a México con juicios temerarios. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues no tomar en serio esas declaraciones. Son disparates. Así, no tomarlos en serio. Es politiquería. Ni siquiera es política. Y ante la ofensa, pues estar orientando a los ciudadanos de Estados Unidos para que tengan más información, que no los manipulen, porque están los ciudadanos de Estados Unidos, también como todos los ciudadanos del mundo, muy sometidos a la manipulación de los medios pseudoinformativos. Entonces, hay que informar, informar, aprovechar las redes sociales. No solo dedicarnos nosotros a informar a nuestro pueblo, como lo hacemos, sino también hay que informar, en el caso de Estados Unidos, a los ciudadanos de ese país vecino, con el que tenemos muy buenas relaciones. Y si pueden hacerlo en inglés, informar, 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 informar. Poniendo énfasis en lo que es México. Por ejemplo, que se dé a conocer cuántos estadounidenses se están trasladando, se están mudando a vivir a México. Hay que informar a los ciudadanos de Estados Unidos sobre lo que realmente está sucediendo. Para que esas campañas politiqueras de mentiras, de calumnias, de los aspirantes a obtener votos o cargos, pues no progresen. Y la verdad, la verdad, no preocuparnos mucho, porque son disparates. Además, por lo general, los que hablan mal de México, no les va bien. Miren este... ¡Apúntale bien! ¿Meléndez? Sí, senador Meléndez. Bob Meléndez. Y también seguir difundiendo que los que están en contra de México, ese precandidato del Partido Republicano, que dice que va a invadir a México, que ningún estadounidense de origen mexicano vote por él. ¡Apúntale bien!